buenas tardes hoy estoy cosiendo el pantalón ya entonces miren yo lo estoy cosiendo como les dije ustedes en el molde unen la parte trasera con la parte trasera del pantalón ya y tienen sus puntitos bien se del molde les he hecho unas líneas línea con línea también a la parte trasera del pantalón de hecho unas líneas quiere decir que todos con la parte trasera va a ir colocado primero por separado colocan así como lo he hecho yo mire ya lo he conocido luego de ahí he conocido la parte he unido la parte delantera con la parte de la espalda el pantalón ya lo he conocido también luego que he hecho ahora como ya está conocido los los costados todavía no he cerrado esta parte le he subido la basta le he subido la basta ya está subida igual aquí le he subido la basta para que sea más fácil y aquí también ya le doblado le doblado porque porque voy a colocarle elástico y luego le he dejado en la parte de atrás le he dejado un huequito aquí mire por aquí voy a meter el elástico para que esté a la cintura bueno al pantalón ahora una vez que haya subido la basta luego recién voy a unir ya las piernas estas piernas ahora si empiezo por aquí y termino aquí ya no porque ya subí la base y todo y luego le colocó el elástico y ya está y con eso estoy acabando el pantalón también yo cosí las manos las manos es solamente las manos se cose todo con el contorno mire ya ahora voy a coser lo voy a coser toda esta parte con usted acabando el pantalón que está fácil parece complicado no luego las manitos he cosido mire por todo el contorno ahorita voy a cortar todas estas sobras y luego como siempre les digo una en las dos piezas de ese poquito aquí y lo hace poquito acá porque lo tienen que coser todo no tiene que dejar ningún poquito en la mano y un poquito aquí y un poquito acá acá juntan a dos piezas ya saben juntan a dos piezas y aquí le hacen un poquito para ustedes voltear y rellenar cuando hay estos ovalados le hacen piquete para que no doble y aquí está miren la pierna ya listo le dejaba abierta arriba y abajo voy a rellenar luego lo voy a recoger y jalo ya los dos piezas y esta es la cabeza ahorita lo voy a cortar lo que sobra y dejan la parte del cuello abierto entonces el cuerpo cosen costados y ponen la base del cuerpo ya la base del cuerpo sáquenlo al lado que estira la tela para que cuando ustedes coloquen la parte de abajo ustedes van jalando un poquito la tela listo eso es todo hoy día esto ahorita lo voy a rellenar y vamos a ver cómo está quedando y hoy día vamos a cortar también el pantalón digo el los zapatos y la ropa y la blusita ya hemos hecho el pantalón luego ahora que nos falta hacer vamos a hacer el zapato como les dije ya también ya cortamos la blusita ya bueno en este caso yo he cortado este color porque no tengo otra tela estoy trabajando con la tela que tengo ustedes combinen colores porque no les he puesto colores yo qué color va a ser sólo repuesto al blanco que es el cuerpo blanco lo cuesta todo lo que es cuerpo como es la mano la pierna y los brazos y la cara eso es blanco porque es nieve el resto no les he puesto color porque ustedes tienen que combinar al color de sus de lo que tienen al color de su gusto y de lo que ustedes tienen yo he cortado esta tela y bueno no tengo otra tela lo estoy combinando con esta tela por eso y aquí ya tengo yo les he mandado un molde de la blusa miren es dice tela doble dos piezas y eso es lo que he hecho acá de la doble dos piezas listo así ya le dan su costurita dos piezas tengo dos así dos ya listo ya tengo ya para qué voy a hacer voy a coser los hombros y aquí le voy a poner un puedo ponerle una una blonda navideña no una blondita y en la parte de abajo también para acomodar o greca según si es que ustedes lo están haciendo mujer bueno si lo están haciendo brecito le ponen greca si es si es mujercita le ponen blonda o encaje listo todo lo que es la parte de donde va a ir el brazo y la parte de abajo los nuestros ya acabados que quedan por ejemplo aquí colocar porque se ha puesto aquí pegar encaje de esta parte es y pegar encaje ya en esta parte que viene a ser esta parte de acá esta parte encaje encaje también aquí y aquí también ponen nunca listo esto está fácil luego vamos a hacer el zapato miren ya terminó un zapato este es el modelo así les tiene que salir agarran esta pieza esta pieza que dice empeine este es el empeine luego agarra la punta de del empeine les he puesto yo punta del zapato entonces qué van a hacer les he dicho pegar empeine acá dice en la parte debajo y en sus moldes también está la parte recta lo van a pegar a este lado o sea la parte recta lo pegan acá ahí ahí lo pegan la parte recta listo eso es lo que he hecho yo mire lo he cosido de esta forma está empanado nada más para que se den cuenta eso es lo que he hecho ahora qué van a hacer yo les he mandado una pieza esta dice tira de la sandalia tira dos piezas no hagan de este porte porque no les va a servir que van a hacer desde esta punta van a medir todito 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 hasta llegar a la otra punta ya van a medir y le dan de ancho tres centímetros tres centímetros y luego una vez que han cortado empiezan a coser desde aquí todito unen por todo el contorno todo el contorno y ya aquí ahí termina luego que van a hacer y van a tener una sola tira que vamos a hacer unen más la tira más esta parte para que le salga una sola tira y luego ahí recién coloca la planta la planta del zapatito eso es lo que he hecho aquí primero como ustedes ven he colocado esta parte que es esto luego he medido de aquí todito lo he medido hasta aquí y luego he cosido recto recto por eso que me sale así miren exacto sale recto y ya me sale el zapatito y luego recién ahí va la plantita la parte más ancha va para adelante miren la plantilla tiene más ancho y aquí más angosto entonces la planta más ancha va así para adelante como hace agarran y lo parten y lo doblan y le hacen un piquete acá y un piquete acá y acá igual lo agarran en dos hacen un piquete acá y otro piquete acá para que para que encaje debe encajar todo encaja exacto porque me salió exacto mira no sobra nada la planta es exacto y con eso estarían terminando el zapatito ya miren cómo está aquí por eso de este no lo he conocido para que ustedes vean solamente tienen que unir esta parte ahí un poquito pequeño pero lo van a jalar lo estira lo estiran y traten de que llegue ya y luego ya miden una tira desde esta punta hasta la otra punta con tres centímetros de ancho y luego ya lo unen así hasta los tres centímetros que hemos aumentado más ya les va a salir una sola tira y luego colocan la planta de zapatos luego aquí tienen la piernita y lo van a meter así y ya está y lo cose a mano y hasta el zapatito miren ahí listo y si usted acá le vamos a poner una florzita les voy a mandar un adorno que viene un adornito junto con los moldes del teléfono eso me falta mandarlos pero así queda bonito listo señoras ahí nos quedamos ahí pueden tienen que cortar también ya el sombrero el sombrero son este les he mandado así a ver dónde está este son miren les he mandado una pieza que dice borde de ala de sombrero con dos piezas y una de terla listo aquí tiene que estar doble así ya lo he costido lo cortado y dos piezas dos igualitas y al final les va a salir así un círculo no me castan mis dos pies y una de terry y acá está la de terry estaba ir ahí y esto va a ir ahí y lo cose lo cose y por aquí voltea bueno les recomiendo y saquen el terry completo no lo corten aquí lo van a cortar cuando ya ustedes van a coser ya para que no se les mueva el terry entonces le sacan el terry aquí completo miran el terry lo colocan y cosen todo el contorno lo voltean luego la otra pieza del sombrero que es este es esta pieza les he puesto una pieza solamente esto tienen que recoger al ancho de del ala de sombrero del borde de sombrero y esto va casi masiva y hay que rellenar también y eso es todo listo mañana lo voy a coser o más ratito pero ahí nos quedamos avancen por favor mañana les mando el molde del teléfono y con eso ya estamos acabando también gracias